Yo le voy a pedir a todos ustedes un gran aplauso por el esfuerzo que están haciendo estos mensajes. De verdad que, desgraciadamente tengo que dejar a tres, se quieren llevarme a todos, pero no puedo. Díganme el número uno, mi oído. No hay otro usuario. Audien Cerdas, clasificado, estará con nosotros el 4 de octubre. Me voy a indicar que los que no quedan pueden seguir participando, ¿verdad? Poder intentarlo en las siguientes audiciones y todo. ¿Qué más? Natalia Porras va a estar con nosotros. En 4, Nati Comer, Nati Comer, por favor, Nati. Por favor, adelante ahí. Hacen un abracito, estén ahí para foto. ¿Qué más? Esteban García. Y José Francisco Bárbara. ¿Qué son los cuatro de hoy? Foto, 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 Francisco Bárbara. Francisco Bárbara. Ellos son, a ver, pónganse bien para que estén en la foto. Les pedimos a todos el agradecimiento a toda la gente que nos ha acompañado. Queda aún en el karaoke. Nosotros vamos a despedir el programa. Les pedimos que nos acompañen en el despedido programa. Gracias a todos los que vinieron. De verdad que es un esfuerzo, un honor de venir, participar y estar acá.